¿Qué quieres, tío? Necesito anfetamina. Tienes un examen, ¿no? Vas a tener que estudiar toda la noche. Exacto, y quiero varias dosis. Imagina que soy un chaval de 130 kilos con dolor de espalda. Aquí tienes. 30 miligramos. Si te tomas dos, no vas a pegar ojo. Es básicamente speed. Y si lo dejamos en... Con eso vale. ¿Quieres un kit para zombies? ¿Qué es eso? Un kit para zombies. Escopeta, machete, antibióticos... Es un negocio aparte. Fabrico estas mochilas para el apocalipsis zombie. Ya sabes, por si los no muertos resucitan y el mundo se convierte en un infierno. El mundo ya es un infierno, chaval. No creo que un puñado de zombies puedan cambiarlo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.